¡Buenos días! ¿Cómo vaneciste? ¡Buenos días! Gracias, amor Por fin llegamos, mi amor Don Leonel, bienvenido a la noria Ella es mi novia, Valeria Mucho gusto, señorita Encantado Igualmente encantada Bajen el equipaje, por favor Muchachos, por favor, las maletas ¿Tuvieron buen viaje? Sí, muchísimas gracias Qué bueno ¿Nadie sabe que vine? Nadie, don Leonel Bien Vamos, mi amor Por favor, tú es Adelante Está increíble Muero Gracias ¿Y estos caballos tuyos? Todo mío Qué increíble lugar, mi amor Estoy segura que estos días en el campo nos van a sentar muy bien Y yo me voy a cargar de energía para regresar a hacer mi portada Sí, mi amor Estás en el mejor momento de tu carrera Y vas a llegar más alto Esta portada te va a llevar a las pasarelas de Europa Lo mismo me dice Remy Ay, ya la quiero hacer, ya quiero empezar Ojalá que Remy me llame pronto Ojalá Mira, aquí adelantito hay un atajo que nos lleva a la hacienda Cuando era chiquito Todo el tiempo venía a matar a caballo con mi papá por aquí Qué lindos recuerdos Sí Ahí se queda el atajo No, Leonel, por favor, bájale el gatito, mi amor Vas a correr ¡Leonel! ¡Leonel, vas a correr rápido! No, no me dé risa, por favor, Leonel ¡Cuidado! ¿Cómo me veo? Pues muy bonita Parece una modelo de revista ¿Será porque fui modelo de revista? Ay, pues por eso todo le queda tan bien, señora ¿Sabe? Yo también soñaba con ser modelo ¿En serio? ¿Y por qué no fuiste? Ay, en este pueblo Por Dios Aquí las mujeres solo servimos para tener hijos y lavar la ropa Bueno, así te fue a ti, mamá Es que le entregaste todo a papá Igual te dejó Más respeto, niña Perdón, pero es verdad Yo... Voy a ser diferente Yo sueño con muchísimo más Pues si piensas así vas a tener que irte de este pueblo Y yo no creo que a Mateo le guste mucho la idea Ay, Eva Yo creo que es importante que Sandy tenga sus sueños Y que busque su propio camino ¿Ven? Sí Un poquito más No, 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 no Leonel Ayúdenme, mi amor Mi amor, mi amor ¡Ayúdenme! Venlo, juezal Ay, juezal me enseñó Leonel Señor Señor, por favor, ayúdenme Este camino no es para autos ¿Qué diablos hacen aquí? Por favor, mi novio necesita ayuda Está inconsciente Su novio, su novio está loco Está diciendo que mi novio está inconsciente No me va a ayudar Mateo ¿Estás bien? Sí, sí, yo sí Juan, hay un hombre inconsciente ¿Le ayudas, por favor? ¿Pues qué pasó? El tipo venía a toda velocidad y nos atropelló Y el novio se rompió las patas Leonel, mi amor Mi amor, mi amor ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ¿Seguro? Estoy bien, tranquilo Ay, bendito sea Dios Por favor, ayúdenme a moverlo Yo voy a manejar No, 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 no Dame un poco de agua mejor A ver, yo voy Ay, dame un poco de agua ¿Cómo está el caballo? Su novio, ¿cómo está? Ya reaccionó, gracias ¿Y el caballo? No, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Leonel Leonel, ¿qué va a hacer? No Don Patricio, usted no puede comer mantequilla Le hace mal A mí ya nada me hace mal No, digo Deme acá ese cuchillo Ya, Dalía No me estés dando lenta con eso, caramba Perdóname No, no Usted es el patrón Eso no me da derecho a tratarte así Dalía Tú eres la única persona A la que no traté mal en toda mi vida Por favor, perdóname No tengo nada que perdonarle Lo que pasa es que a veces yo no sé qué hacer, don Patricio Rezo mucho para que usted pueda salir de todo esto Don Patricio, le devolvemos a la novia Toda suya Gracias Bueno, yo me retiro Estoy un poco agotado ¿Le llevo su tecito? No, no, gracias, Dalía, gracias Con permiso ¿Qué le pasa? No parece que se fuera a casar mañana Más bien, parece que va a un velorio Ay, mamá, don Patricio no se casa por amor, eso es obvio Sandy, no, no la regañes, Eva Tu hija tiene razón Ella está enamorada y no entiende de otras cosas Por cierto, ¿dónde está mi novio? Tu novio, ¿dónde va a andar? Pues con los caballos ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo, animalita rojo? ¿Por qué hizo? A ver, cuando un caballo se fractura Hay que sacrificarlo Llanero se murió porque para ustedes dos Usted y su novio lo mataron, ¿entendieron? ¿Estamos? Mi amor